Buenas, soy RaidRash y continuamos con The Legend of Zelda, The Miniskat Y bueno, pues hoy vamos a recoger todo lo que hicimos, toda la suerte que probamos en la parte anterior Y creo que aquí hay un enemigo, otro por arriba hay una planta esta para subir, un cofre O sea que en este sitio hay bastante Así que vamos primero por abajo, vamos a matar a los dos enemigos Y después nos vamos por arriba, por la izquierda Y... a llegar ahí hasta ahí arriba Así que venga, vamos, vamos abajo Empezamos, yo creo que había más cosas, pero lo miraré más adelante Por ahora, esto A ver, voy a coger mi boomerang mágico Que toca mucho los cojones este tío este, a ver A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh! ¿Me lo deja tonto? Ahí estamos El boomerang se va a tomar por culo Va, ya está, ya está, ya está Bueno, nos dará... No sé cuántas rupias, la verdad El boomerang mágico a veces toca las narices, eh Vale, a ver, vamos A ver por dónde voy ¿Es por aquí mismo? Sí, por aquí mismo Vale, a ver Por aquí tiene que haber un enemigo cerca Pero creo que... Oye, está aquí Eh, me cago en el boomerang este A ver, vamos a probar otra cosa ¿Qué le pongo? Nada, no le puedo poner nada Ahora, ahora Ahora, ahora, ya le he pillado, ya le he pillado Ya le he pillado, ya le he pillado Ya está Un poco menos de dinero Pero bueno Dinero es A ver, pues seguimos A ver, por aquí a la izquierda ya, ¿no? O sea, ya cogió todo lo que había aquí Coge el... La... Corazón A ver Sí Sí, 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 sí Sí, perfecto, perfecto Ala Uy, va, qué malo que soy, coño El señorío me ha dado ese también Joder Estoy, vamos Eh, eh Aquí abajo no fui Madre mía Qué liado soy A ver, qué dice aquí Prohibido detrar bombas ¿Cómo que prohibido? ¿Cómo que prohibido? A mí no se me prohíbe nada Vale, pues aquí no me acordé O no lo vi, no me fijé O sí que he venido ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar una bomba? Creo que era Pues tiramos una bomba Seguro que esto nos llena las bombas al máximo Bienvenido a la fuente de los sueres ¿Qué has lanzado? ¿Una bomba de oro o una bomba de plata? Ninguna de las dos Ninguna de las dos Eres sincero Así que te ayuden en tu aventura Has conseguido un saco de bombas grande Podrías llevar más bombas contigo 50 Espero que tenga suerte No sé si es lo máximo ya O podemos llegar a 99 No me acuerdo Bueno, pues Aquí hay un sitio Que se ve que se me pasó Cuando me pasé la aventura El Montegón Goleste Creo que se llama Bueno, tampoco es que sea muy Muy bueno O sea, ¿no? No necesitas mucho Para pasarte la aventura Para ver qué hay aquí arriba Que seguramente se habrá Habrá un corazón Rupias Y... Mierdas varias Pues un corazón Y rupias ¿Y tengo un corazón adicional ya? ¿O cuántos me quedan? Sí, tengo un corazón adicional Vale, pues bajamos Y vamos a por el cofre ese Que a saber lo que es Pipi Voy a cambiarme las bombas Porque no me gusta Tenerlas ahí Para no gastar Por si acaso me equivoco De botón No Uf Venga, venga Que hay un cofre por ahí Y hay que cogerlo Vale, a ver Se supone que está por aquí el cofre No sé si estaba aquí metido ¿No? A ver Creo que estaba ahí Me tengo que hacer pequeño Y está el cofre ahí metido ¿Qué será? ¿Qué será? Caracolas Rupias Menudo cacerazo Me acabo de hierrear Con las botas estas Pues nada Es una piedra fuerte Una piedra La suerte Vale, pues seguimos A ver que me queda Por mirar Vamos a mirar A ver A ver, a ver, a ver Esto Lo tengo todo Esto También Aquí me falta un cofre Vale Pues habrá que ir ahí abajo Por aquí son entradas Que ya he mirado Aquí está cerrado Aquí arriba a la derecha Hay como una cascada Y no sé si hay alguna entrada Por algún lado O si ya ha ido ahí No sé Solo miraremos más adelante Por aquí creo que ya ha ido Sí Por aquí ya ha ido todo A ver, a ver Aquí arriba Sí Aquí sí Aquí también Aquí también Aquí también Sí Aquí también ¿La de arriba He ido? Sí, sí, sí Aquí arriba no hay nada Aquí también Aquí también Aquí sí Sí, sí Que he ido aquí también Y aquí me falta un cofre ¿En serio me falta un cofre ahí? Y ese será el tío de las bombas Vale, pues me queda un cofre aquí Creo que era aquí No, aquí no Aquí, aquí Otro cofre aquí Y ya está, ¿no? Creo que ya lo tengo todo Y... Creo que lo tengo todo Sí, sí Lo tengo todo Así que vamos a ver Vamos a ir rápidamente A la ciudad Y nos ponemos Las botas Espera, de primero voy a hablar Antes de ir para allá Para coger el objeto Voy a hablar con aquel Con el tingle Me cago en tu madre No me muevas Con el tingle Joder, otro que me mueve Para ver cuántos... Cuánta suerte de esa me queda Es la segunda vez Que nuestras piedras encajan Igual si... No A ver ahora Aquí dice Me queda 18 A veces que aún debes encontrar La suerte de 18 Aún quedan, ¿eh? Aún quedan Y me queda una botella también Seguramente se ha probado suerte Así que... No creo que tenga problemas Vale, seguimos hacia arriba Para ir a... A por el cofre ese Uy, va Me cargo el... Espera, espera, espera ¿Aquí puede haber algo? A ver No Yo que sé He visto ahí algo A ver, vamos Tiene que estar por aquí arriba Sí, ahí tiene que estar Así que la vuelta Aquí Se ha metido Vale, por aquí tiene que estar Vale Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Perfecto Vale, entramos Entramos Y vamos a poner el cofre Aquí está Otra piedra de la suerte Venga Pero aquí ya está todo Corre Vale, vale Pues me queda Un cofre Creo Me queda un cofre Que estaba por aquí Sí Perfecto Vale, vale Vamos a cogerlo Y me dijeron Por los comentarios Que sí que me quedaba Sí que me daban Un corazón En lo de las gallinas Yo recordaba que sí Pero No estaba seguro Y por no repetir 50 veces lo mismo Pues No lo fui a coger A ver, venga, a ver ¿Dónde está exactamente? ¿Cómo está aquí? ¿Aquí al lado? Mierda, mierda Aquí está Otra piedra de la suerte Bueno, pues a ver Ahora sí Ahora ya se supone Que ya lo tengo todo O por lo menos Lo que puedo ahora mismo Creo que me lo tengo que pasar El juego Para poder hacer más cosas Bueno, aún me queda lo de las Figuras Que aún no la he hecho Tendré que ir a A recoger unas cuantas Para gastarme Todas las Caracolas que tengo Vale, pues Creo que voy a hacer eso Tengo Tengo 999 Así que voy a A matar a estos Gilipollas Bueno, se me ha salido ahí La furia, ¿no? Me ha salido la furia Bueno, pues corto aquí Y voy a Gastarme todas las Caracolas estas Para ganar unas figurillas Hasta luego Bueno, pues ya estamos Por aquí otra vez Venga, ya me he gastado las Todas las caracolas Chem Bueno, pues Por ahora parece que No tengo que hacer nada No me queda nada ya Aquí, a ver Creo que Aquí puedo comprar No, a ver Puedo comprar De esto Normalmente vale Entre 300 Y no merece mucho la pena Por 30, la verdad Así que paso Pues bueno Vamos a hacer esto En la gallina Porque me queda Creo que Muy pocas Esto me cuco Sí Bien, a ver Si eres capaz De atrapar Dos cucos En 52 55 segundos 55 segundos A saber dónde están Mira, aquí hay uno Cago en su madre Ya la lia, parda Vale, voy a coger ese Y creo que por aquí Había otro Venga Venga, venga Venga 55 segundos Pues lo tengo chunguico ¿Eh? Porque me quedan Se me ha acabado el tiempo Gracias ¿Eh? ¿Lo he conseguido? ¿Qué? Lo he tirado por la derecha Y se ha metido Con suerte Madre de qué máquina soy, ¿no? Se me han Se han escapado Dos mis cucos ¿Verdad? Sí Tres cucos De 55 segundos Vale ¿Por qué tiene que haber uno Como antes Más o menos? ¿No? Vale, pues Me he equivocado Y la hostilidad, parda Vale, aquí hay uno Seguro que se ha escuchado Se ha escuchado Los dorados se escapan Cuando los tienes rato Cogidos Así que No sé si lo he metido ya ¿Ese lo he metido? Ah, no Está aquí Vale, pues me queda uno Ole Si está aquí Vale, perfecto He metido tres, ¿no? Así que me quedan unos pocos Para que me dé ya el corazón Ahí estamos Bueno, pues ya está todo ¿O no? Creo que ya no me dan más corazones No Creo Si me dan más corazones Decídmelo O me dan algo interesante Que creo que no A partir de ahora A partir de ahora Creo que ya es lo que me dan Rupias O O caracolas No estoy seguro Bueno, pues ya lo hemos conseguido El corazón ese Que me faltaba a mí Ahora sí que sí No tengo ni idea De lo que hacer Llevo unos 20 minutos Así que en la siguiente parte Sí que nos pasaremos Hostia, me quedan Me quedan estos pergaminos Y no me acuerdo dónde están Tendré que mirarlo, ¿eh? Sí, 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 sí Me quedan dos pergaminos Que habrá que mirarlos No, mira, por aquí A ver Esto no me atrae bien nada Pues a ver A ver, a ver Espérate un momento Espérate un momento Que me quedan dos pergaminos Y no sé dónde están A ver Por aquí recuerdo Que había uno Sí, pero Necesitaba tener Todos los pergaminos Me dijeron Vale, voy primero por allí A ver No, por allí me dice A ver Yo recuerdo que por aquí Había uno Que me decía que tenía Que tener los 7, ¿no? Vamos a mirarlo Que no sé exactamente Lo que me dijeron Y así Lo vemos otra vez Y como está al lado Tampoco es que He pierdo mucho tiempo Bueno, si voy por aquí, sí A ver Sí, es que Lo he hecho mal No era por aquí Era aquí abajo Era aquí abajo Vale, aquí Aquí había uno Aunque ya no sea el de antes Sigo Aunque ya no sea el de antes Sigo siendo El de antes El parangón Creo que Habrá unos pronto Para ser 7 pergaminos del tigre Cuando tenga los 7 Y Y el otro Había uno Que creo que era especial Creo que estaba aquí Creo que estaba aquí Arriba En una cascada Creo que era la parte En tiro Creo que era la parte En tiro O en la otra Es cuando Lo encontré Que no me acuerdo Que me dijo A ver Soy Shichiro El mayor maestro Español De Hyrule Si aprendes la parte De la espada Conmigo Me la vas a tener De una forma Me parece que aún No estás preparado Para aprender conmigo Aprende antes La última de las técnicas Y después Vamos Que esta es la última De las últimas O sea Primero tengo Encontrar las 7 Después la última Y después tengo Viene aquí Que es la La última De las últimas ¿No? Digamos Entonces me faltan Dos ¿No? Se supone Porque a ver Yo tengo 5 Entonces me faltan 2 Claro Y me darán la última Y después me darán La última De la última ¿No? Vale Pues me quedan 2 Y no me acuerdo Están Así que voy a Cortar aquí Y voy a buscar las Recuerda que Estaban por aquí Puede ser A ver Una creo que estaba Por aquí O me lo estoy imaginando yo No me acuerdo No me acuerdo Así que Lo voy a cortar por aquí Y Nos vemos un momentico Hasta luego Bueno Bueno pues ya estoy De vuelta A ver Me queda El pergamino 2 Y el 6 Así que ya los he visto Y están por aquí Vale 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 El 2 supuestamente Está en los jardines Del castillo de Rul Por aquí a la derecha ¿Y esto no lo he hecho? A mi me suena que sí Pero bueno Amigo Vale 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 Perfecto Y perfecto Soy Kursin El mayor maestro De Spachin De Rul Si estudias El arte de la espada Conmigo te enseñaré Un movimiento De gran poder ¿Te enseño Joven maestro? Sí Muy bien Lo primero que haremos Será estudiar El ataque con rayo Primero Con todos los corazones llenos Segundo Agita la espada Con fuerza Eso es todo ¿Lo has entendido? Sí Veo que tiene mucha Con práctica Y tal Esto recuerdo Lo de siempre Marineta Venga Toma Marineta Vamos Tira rayos Cuando tienes La vida al tope Ahora intenta lo hacer tú solo Cuando tengas todos los corazones llenos Ataca la espada Con toda su fuerza Eso es Y yo saco el cándil ¿No? Bien hecho Joven guerrero Llévate a este perinomino del tigre Si te se olvida Cómo realizar este movimiento Con espada Ábrelo para consultarlo Bueno pues A ver Este puedo probar suerte Así que Vamos a probar suerte Y ahora nos quedarían 17 Y otra Cascada Que seguramente necesitaremos Todos los pergaminos Para Hacer lo mismo Que en el otro sitio Así que No voy a ir A ver voy a salir Y volver a entrar Para ver si Vuelve A probarse No Vale pues Perfecto Vamos a A por el otro Que estaba en el monte Gongol Así que vamos en un momentico Venga a ver Monte Gongol Monte Gongol No Aquí No Vale Putada ¿En serio? Me cago en todo Aquí Aquí Vale pues Supuestamente Está Por abajo A la derecha Vale Esto donde está Perfecto Más o menos Ya calculo Donde está Aparecéis aquí Voy a quitar esto Porque por si acaso La lío Soy muy Propenso a liarla Vale A ver Por aquí A ver Tira por ahí Esto le pego Y por aquí arriba Tiene que estar No Creo que es aquí arriba Creo que es aquí Eh Eh Si Es aquí Vale A ver Un Vale Por aquí Y por aquí Uf Un poco más Y lo rompo Ahí lo rompo Eh Trozo corazón Ya tengo dos trozos Y cofres Rupias Que no me interesan Vamos a probar suerte Antes de eso Por supuesto El Toshin El Toshin Y otro que era El Hashin Toshin Hashin Y Tessin ¿No? Venga Otra cascada Que se abre Y habrá algo interesante Por ahí Perfecto Siento que me traerá Mucha suerte Soy Toshin El mayor maestro Espadecín de Hyrule Si aprendes a ver Otra espada conmigo Te enseñaré un movimiento De gran poder Te enseño un joven guerrero Por supuesto Muy bien Lo primero que haremos Será estudiar la volterneta Del guerrero Primero pulsa dirección Y el botón R Para rodar el segundo En el momento de levantarte Tercero Golpea con la espada Eso es todo ¿Lo has entendido? Sí Y ahora Movimiento marioneta Toma marioneta Y cuando ruedas Puedes atacar Vamos Que ruedas Y atacas con la espada ¿No? Vale Me he equivocado de botón Bien hecho Joven guerrero Llévate este pergamino del tigre Si te se olvida Muy bien Muy bien Lo de siempre Toma pergamino Vale Bueno Pues nos vamos a A por el último pergamino Que acabo de ver Vale Vamos El último pergamino Era aquí Ya podríamos Conseguir Todos los pergaminos Y todas las mejoras Que conlleva Así que vamos a por él Aunque ya no sea El de antes Muy bien Tensión joven guerrero Por supuesto Te esperé que el momento Que ningún otro maestro Puede enseñarte Gran ataque circular Primero Realiza un ataque circular Segundo Machaca el botón Sin parar Y eso es todo ¿Lo has entendido? Sí Ja ja No te creas que es oro Todo lo que reluce No es imposible Pero el arte de la espada No se aprende de moria Sino de colopártica Muy bien Venga Enséame ¿Cómo se hace? Exacto Ahora intenta Solo tú solo Realiza el ataque circular Y no dejes de pulsar el botón Eso es Vamos Mantenemos Y lo cargamos Y después Podemos apretar Y podemos Movernos En la dirección Que queramos No es tan fácil Aprender al momento Desde sin uno Llévate este manito del tigre Y se te olvide Muy bien Ya tenemos Los siete pergaminos Y este no quiere Pobrar suerte Vale Pues nada A ver Vale Pues nada Pues bueno Vamos a A ir a por todos Los pergaminos A ver Tío Aquí había uno ¿No? Aquí uno Arriba a la derecha Así que vamos a ello Vale Aquí tengo que cogerme La capa Para volar Ahí estamos Vale Pues que arriba Creo que no puedo ir Exacto Así que tengo que ir Por aquí abajo Vale Por aquí ¿No? Creo que estoy yendo bien Vale A ver ¿Esto qué es? ¿Esto es el corazón? ¿Qué dices? Vale Pues por aquí no es Pensaba que lo he adivinado La primera Pero No Cago en todo A ver Y si lo hago este Es lo mismo Aquí sí Vale Pues tenemos otros Corazón Vale Lo estoy consiguiendo Todo Lo estoy consiguiendo Todo Si no quiero probar Suerte Soy coro El mayor Maestro Espadichín De un lul Joder Cuántos maestros Hay aquí Si aprendes A darte la espada Vale ¿Te enseño Comer el guerrero? Sí Te enseño algo Sobre un movimiento Que ya conoces El ataque circular ¿Qué te voy a enseñar? A recerlo A gran velocidad Cierra los ojos Y dibuja el movimiento A gran velocidad En tu mente A Ataque circular Muy bien A partir de ahora Tu ataque circular Será mucho más veloz ¿No te lo crees? Pues si no confías En tu maestro Lo llevas claro Tu ataque circular Es más rápido No tendrás que pulsar Tanto el botón Como veis ahora Se carga más rápido Bueno pues a ver Vamos a por los otros Reventados estos Venga a ver Uno estaba cerca de Irul Y el otro estaba Así en la cascada ¿No? Había una La cascada Será Creo que había uno Así que vamos Vamos allí A ver este Que mejora me da Soy Shihiro Y vale Pues te enseño Claro que sí Te enseño algo Es un movimiento Que ya conoces El gran ataque circular Que te va a enseñar A realizarlo a gran velocidad Verás que me dio esa técnica Cierra los ojos Y piensa que hace Un movimiento a gran velocidad Ah Gira, gira, gira Gira, gira, gira Muy bien Muy bien ¿Cuántas veces dice esto? Muy bien A partir de ahora Podés hacer el movimiento Más rápido y sin parar ¿No te lo crees? Vale Dicen todo el mismo Son todos el mismo Se te transportan Más rápido Pues yo lo veo igual Bueno Dura un poquitín más Un pelín más Pero de velocidad Yo creo que es la misma Bueno a ver Vamos a ver Dónde está el otro Uy va Aquí seguro que no Aquí ¿Seguro abajo? Si no Entonces era por Por aquí cerca Creo que está aquí cerca Uy va La rueda está Ya ni me acordaba La acabo de conseguir Uy va esa Sé que te ha parecido ¿Eh? Vale Vale Por aquí creo que no estaba Vale Por aquí no es Por aquí no es Yo creo que por aquí Puedo romperlo ¿No? Pues no Vale Aquí hay algo Y no sé si he ido Creo que sí Ay Por donde me coño voy Vale Por aquí Por aquí Tu 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 Va yo decía Ese cofre no lo copio En serio Vale Aquí está Aquí está Aquí está A ver Que mejora me da este A ver Te enseño Sí Te enseño algo Sobre tu medidor De división Cuando te dividas Se cumple la fuerza ¿Cómo Que cómo debes hacerlo? A gran velocidad Verás Con una idea de técnica Cero suceso Y piensa que llenas El medidor más rápido Que nadie Vamos que ahora La barra de Me sube más rápidamente ¿No? ¿No te lo crees? Vale Pues sí Me lo creo Tío Me lo creo A ver Como veis ahora Se llena Vamos Prácticamente Bastante más rápido Vale Ahora ya estamos Más chetos Y por aquí No hay nada Y por aquí No hay nada No Tampoco Por aquí ya fui Bueno Bueno pues a ver Me queda Una botella Que No sé dónde está No me acuerdo Vale Me queda la botella Pasarme el juego Me quedan más flechas también Pero eso Es que me quedan también Muchísimo De probar suerte Así que Vamos A ver Creo que lo vamos a dejar Por aquí En esta parte Si voy a volar A la ciudad Y lo dejaremos Esta parte por aquí E investigaré Lo que me queda Más o menos Y ya está O a lo mejor En la siguiente parte Me paso el juego Y después ya Lo conseguiríamos Todo después ¿No? Porque creo que Que tenéis que pasar el juego Para conseguirlo todo Porque el escudo espejo Se consigue Creo que después De pasarte el juego Así que ya lo veremos Bueno Dale a like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias!